No han quizado los pacientes de California que no han tomado una sola mesa. No es correcto que malutilicen nuestra información. El CIMA ha emitido conclusiones y recomendaciones sin sustento científico y basados en especulación. Es de tal importancia que el gobierno deje de estar haciendo paso a un organismo carente de calidad académica. Se debe de conocer que el problema ecológico de la Comunidad de California es multifactorial, no solamente por fecha incidental, sino también en la federal de México y Estados Unidos por el desempeñamiento de la Comunidad de México. Muchas gracias.